¡Hola, Pocoyón! ¡Hola, Nina! ¡Hola! ¡Ay, ay, ay! ¡Perdona! ¡Hola, Lula! ¡Hola, Lula! ¡Hola, Lula! ¡No, Pocoyón! ¡Lula no está bailando! ¡Se está rascando! ¿Pero por qué? ¡Ah, Nina! ¿Sabes cuál es el problema? ¡Tienes pulgas! ¡Por eso te rascas! ¿Qué podemos hacer? ¡Ja, la verdad! ¡No está bailando! ¡No está bailando! ¡No está bailando! ¡No está bailando! ¡Ja, la verdad! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Has conseguido que las pulgas le hagan un masaje a Lula en vez de causarle picor! ¡Suscríbete al canal! ¡Has conseguido que las pulgas le hagan un masaje a Lula en vez de causarle picor! ¡Has conseguido que las pulgas le hagan un masaje a Lula! ¡Has conseguido que las pulgas le hagan un masaje a Lula! ¡Hola Eli! ¿Preparándote una tacita de té? ¡Vaya! ¡El agua no tiene buena pinta! ¡Buenos días, Pocoyo! ¡Hora de bañarse! ¡No te olvidas de algo! ¡Bua! ¡Ese agua también está sucia! ¡Bua! 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 ¡Hay que hacer algo inmediatamente! ¡Muy bien! ¡Hay que seguir la tubería hasta el comienzo! ¡Hay que limpiar el agua del estanque! ¡Pobre pez! ¿Le ayudamos? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien, Eli! ¡Estupendo, Bocoyo! ¡Estás recogiendo un montón de basura! ¡Genial, pato! ¡El estanque estará limpio muy pronto! ¡Comment эту misión? ¡Acompa!!! ¡Estás recogiendo un montón de basura! ¡Acompa! ¡Señora, la leap! Lo habéis hecho todos muy bien Pero me temo que el agua sigue estando sucia ¡Enhorabuena! ¡Qué buen trabajo! ¡Ah! ¡Qué mañana tan bonita en este estanque tan limpio y tan agradable! ¡Y todo gracias a vuestro esfuerzo y a vuestro trabajo, chicos! ¡Ah! ¡Qué mañana tan bonita en este estanque! ¡Qué mañana tan bonita en este estanque! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mola! ¡Ahora sí que sois una banda de rock! ¡Venga! ¡Una foto del grupo! ¡¿Quién es el líder?! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya está! ¡Una foto perfecta de la banda! ¡Muy bien, Eli! ¡Ahora todo el mundo sabrá que vais a dar un concierto! ¡Y Nina también colabora! ¡Muy bien, Pocoyo! ¡La noche del gran concierto! ¡Lleno total! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso es! ¡Eso es lo que se hace con una trompeta! ¡Se toca! ¡Y un tambor! ¡Una guitarra! ¡Qué bien! ¡Vaya! ¡Puede que necesites algo de ayuda! ¡Amigos! ¡Busca en la red con Eli! ¡Hola Eli! ¡Eli! 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 ¡Busca! ¡Busca a Eli! ¡Pocoyo quiere que busques una palabra en tu ordenador! ¡Ruido! ¡Ruido! ¡Eli! ¡Eli está buscando ruido! ¡Sí! ¡Eso sí hace ruido! ¡Mucho ruido! ¡Más! 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 ¡Silencio! ¡Vamos a la banda de Pocoyo! ¡Eli! ¡Eli! ¿Me podéis decir lo que está tocando Eli? ¡La guitarra! ¡Está tocando la guitarra! ¡Correcto! ¡Eli está tocando la guitarra! ¡Y Pato! ¡Y Pato! ¿Qué está tocando? ¡El tambor! ¡Pato está tocando el tambor! ¡Eso es! ¡Un tambor! ¡Y finalmente, Pocoyo! ¿Qué está tocando Pocoyo? ¡La trompeta! ¡Está tocando la trompeta! ¡La trompeta! ¡Bien hecho! ¡Muy bien, chicos! ¡Adelante! Puzzle de figuras Un triángulo Triángulo Un cuadrado Cuadrado Un círculo Círculo Triángulo Cuadrado Círculo ¡Oh! ¿Qué es eso, Pocoyo? Un tren ¡Ya veo! ¿Has hecho un tren con un triángulo? Unos círculos Y cuadrados ¡Avión! ¡Avión! ¡Un avión! ¡Un avión! ¿Me podéis decir los nombres de cada figura? ¿Qué son? ¡Triángulos! ¿Qué es esto? ¡Un círculo! ¿Y estos? ¡Cuadrados! ¡Triángulo! ¡Cuadrado! ¡Círculo! ¡Triángulo! ¡Vaya ruido! ¡Pocoyo! ¿Podrías?! ¡Pato! ¡Eso es terrible! ¡Silencio! ¡Lo siento! ¡Pocoyo! Pero estáis haciendo demasiado ruido ¡Esperad! ¡Quitorra! ¡Tambor! ¡Y trompeta! ¡Vaya! ¡Eso está mejor! ¿Veis lo que pasa cuando os ponéis de acuerdo? ¡Hacéis una música preciosa! ¡Y trompeta! ¡Tambor! 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 ¡Trompeta! ¡Trompeta! ¡Guitarra! Silencio. ¡Ruido! ¡Ruido! ¡Silencio! ¡Ruido! ¡Ruido! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Ruido! 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 Y pensó que él podría tener su propio disco. ¡Hola, Pato! ¡Qué día más bonito para cuidar las plantas! Vaya, Pato. Parece que alguien ha cerrado el grifo. ¡Ruido! ¡Espera! ¡Ruido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Espera! ¡Ruido! ¡Ruido! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué ha sido eso? ¡Pato! ¡Pato, un poco más despacio, por favor! ¡Pato! ¿Dices que has visto una criaturita verde como esta? ¡Gracias! 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 Y ese es Roberto. ¡Hola, Nina y Roberto! Parece que nunca le ha dado la mano a nadie. ¡Eli! ¡Y ahora, Pato! ¡Un paraguas! ¡Pero no llueve! ¡Así que has visto a Pato antes! Estabas jugando con tu amiga la mariquita y apareció Pato. Se puso a regar las plantas y te empapó. Pero, Nina, seguro que Pato no tenía intención de mojarte. Él solo estaba regando las plantas para ayudarlas a crecer. ¡Sí! ¡Porque a Pato le gustan las plantas más que nada! Dice que todo aquel a quien le gustan las plantas merece un abrazo. ¡Ah! ¡Ya veo! ¡Es para avisar a Nina cada vez que Pato riegue las plantas! ¡Muy bueno! ¡Esto hay que celebrarlo! ¡Roberto, por favor! ¡No! 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 ¡Roberto, por favor! Pocoyo, el marciano quiere hacerte una foto. ¡Bonitas flores, Pato! A tu jardín le han salido admiradores. ¡Muy realista! ¿Qué tal tus clases de ballet, Eli? Sí, los estiramientos son importantes. ¡Parece que tienes nuevos seguidores! Hoy hemos visto muchos marcianos, ¿verdad? ¡Parece que tienes nuevos seguidores! ¡Parece que tienes nuevos seguidores! ¡Parece que tienes nuevos seguidores! ¡Quieren hacerse fotos con el sándwich! ¡Parece que tienes nuevos seguidores! ¡Parece que tienes nuevos seguidores! ¡Suscríbete a este momento! ¡Parece que tienes nuevos seguidores! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cuidado, Nina! ¡Gracias! 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 ¡Ya es hora de que los marcianos vuelvan a su planeta! Dice que gracias por todo ¿Qué os lo habéis pasado muy bien? Pues me alegro Eli dice que podéis volver de visita cuando queráis Pero mejor que no vengáis todos a la vez ¡Espera! ¡Ah, ya! ¿Quieres darles algo de picar para el viaje de vuelta? ¡Qué detalle, Pocoyo! ¡Adiós! ¡Adiós a todos! Hola, hola, Pato ¡Vaya día de verano más caluroso! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso es, Pocoyo! Sería mejor ir a un sitio fresquito. Por ejemplo, a la montaña. ¡Montaña, montaña, montaña, montaña! Pato, lo mejor es que tú seas el guía de la expedición. Además, no hay duda de que vienes muy preparado. ¡Gracias! 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 ¡Habéis llegado a la cima! ¡Genial! ¡Por fin has llegado, Pato! Será mejor que montes tu tienda, como Pocoyo y Nina. ¡Ah! ¡Has encontrado los palos de la tienda! Pero, pero esos son palos de golf. Me temo que te has equivocado de bolsa, Pato. No te preocupes. Seguro que Pocoyo y Nina te echan una mano. ¡No te preocupes! ¡Mira, Pato! ¡Un regalo para ti! ¡A que es mágico! Al final, está siendo una acampada estupenda Buenas noches a todos Hola a todos ¿Vais a algún sitio? Así que vais al parque de atracciones ¡Qué divertido! Pues tendréis que esperar al próximo autobús ¡Mirad! ¡Aquí está! Bueno, no os preocupéis, todavía queda otro ¡Aquí viene! Vaya, ese era el último autobús ¡Qué pena! Hoy no habrá parque de atracciones Pero, a lo mejor, si os ocurre algo igual de divertido ¿Qué has pensado, Nina? ¡Bien hecho! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Y ahora qué, Pocoyo? ¡Bien! ¡Pocoyo! ¡Qué guay! Pero parece que a Pato no le ha sentado muy bien. ¡Turno para Eli! ¡Genial! ¡Has montado una pista de obstáculos para jugar! ¡Tranquilo, Pato! ¡Tú puedes! ¡Pato! ¡Pato quiere enseñaros su idea para una nueva atracción! ¡Roberto! ¿Puedes ayudar a Pato? ¡Tranquilo, Pato! ¡Tenid cuidado! ¡Estáis subiendo demasiado! ¡Ganón! ¡Ganón! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, uno más no importa, ¿verdad, Deli? ¡Allá vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Tú también, Pocoyo! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 amigos. Aunque haya costado un poco llegar a la playa. ¡Adiós a todos! Parece que lo estáis pasando muy bien tomando el té, Eli. ¿Quién es tu amiga? ¡Ah, Daisy! Encantado de conocerte, Daisy. ¡Ah, hola, Marciano Furioso! ¿Has venido a tomar el té con Eli y Daisy? ¡Ah, hola, Marciano Furioso! Eli tiene razón, Pocoyo. ¡El Marciano Furioso ha secuestrado a Daisy! ¡Gracias! ¡Cuidado! ¡Vaya, Pocoyo! ¡Has perdido! ¡Sí, este trofeo es muy bonito! ¡Pero no olvides tu misión! ¡Oh, oh! ¿Cómo vas a saltar hasta el otro lado? ¡Pocoyo, mira! ¡Una ayuda! ¡Muy bien! ¡Has pasado de nivel! ¡Mira, Pocoyo! ¡Una llave! A lo mejor, si consigues que Pajaroto se duerma... ¡Pocoyo! ¡Esa nana es horrible! ¡A lo mejor, deberías buscar ayuda! ¡Corre! ¡Ahora tienes tu oportunidad! ¡Mucho cuidado! ¡Este nivel parece difícil! ¡Pocoyo! 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 ¡Pocoyo dice que va a hacer un viaje y que se ha olvidado la maleta! ¡Pocoyo! ¡Ja, ja, 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 ja y no puede irse sin su maleta ¡Yo la llevo! ¡Espero que lo logren! ¡Cocoyo! ¡Pocoyo! ¡Hola, Pocoyo! ¡Pocoyo! ¿Qué es eso? ¡Un cuento! ¡Vaya! ¡Me parece que Pocoyo quiere contaros un cuento! Érase una vez una hormiga que quería ir a la playa. ¡Me encanta la playa! Así que se montó en un avión. En un barco. Y en una moto. Pero cuando llegó a la playa, echaba de menos a sus amigos. Por lo que decidió llamar a su amigo el dinosaurio. ¿Quieres venir a la playa? Entonces el dinosaurio se montó en un avión. En un barco. Y en una moto. Y cuando llegó a la playa, la hormiga y él se lo pasaron genial. Fin. Correr con una maleta cansa mucho, ¿verdad? ¡Qué buena idea, Pocoyo! Autobús. Podéis coger el autobús. ¿Alguien puede decirle a Pocoyo qué es eso? ¡Es el autobús! ¡El autobús! ¡Muy bien! ¡Es el autobús! Así podréis llegar mucho más rápido hasta el avión. ¡Qué buena idea, Eli! Podéis coger un tren. ¿Alguien puede decirle a Pocoyo qué es eso? ¡El tren! ¡Es el tren! ¡Es el tren! Menú de números. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Cien! ¡Llegó la hora de comer algo rico! Me parece que Pato ya está listo para pedir. Tres sándwiches. ¡Muy bien! Tres sándwiches. ¡Vaya! ¿Y si ahora pides... ...tres manzanas? ¡Tres manzanas! ¡Tres manzanas! ¡Ah! ¡Pobre Pato! ¿Podéis decirle a Pato cuántos corazones hay? ¡Tres! ¡Tres corazones! ¡Tres! ¡Avión! Parece que Pato todavía está esperando la maleta. ¡Ahí está! ¡Justo a tiempo! ¿Unas gafas de sol? ¡Eli se ha montado en un autobús y en un tren! ¿Y ha corrido hasta el avión para traerte unas gafas de sol? Pato dice que no te enfades. ¡Mirad! ¡También vais en el avión con él! Viajar es muy divertido. Pero viajar con los amigos es aún mejor. ¡Final! ¡Mirad! ¡Sí! ¡Si viajas en un autobús! ¡Autobús! ¡O si viajas en el tren! ¡Tres! Si vuelas en un avión, no olvides tu maleta, maleta, maleta. Si viajas en un autobús, o si viajas en el tren, si vuelas en un avión, no olvides tu maleta, maleta, maleta. ¡Vamos de pesca! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Pa! Lo siento, lo siento. ¡Hola! ¿Qué estáis haciendo en ese bote? ¡Pez! ¡Ah! ¡Estáis pescando! ¡Red! ¿Tenéis una red y una caña de pescar? ¡Valentina! ¡Y Valentina os va a ayudar! ¡Estupendo! ¡Ahora toca esperar! Profesor Pato ¡Atención, clase! El profesor Pato dice Esto es un barco Un barco Esto es un bote Un bote Y esto es un faro Un faro Pajarito, ¿puedes decirnos qué es eso? ¿Podéis decirle a Pajarito qué es eso? ¡Es un faro! Parece que el marciano malhumorado quiere decir algo ¡Estupendo! Ahora ya sabemos que es un barco, un bote y un faro Gracias, profesor Pato Con la garantía del profesor Pato ¿Podéis decirle a Valentina qué es eso? ¡Pez! ¡Es un pez! ¡Eso es! ¡Es un pez! ¡Es un pez! ¿Podéis decirle al pez qué es eso? ¡Es un aré! ¿Y podéis decirle qué es eso? ¡Una caña de pescar! ¡Mirad, chicos! ¡Ha picado algo! ¡Pato, pato, pez! ¿Una bota? ¡Pato, pato, pezca! ¿Una rueda? A veces pescar es muy difícil ¡Menú de números! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Llegó la hora de comer algo rico! Me parece que Pato ya está listo para venir ¡Diez fresas! ¡Muy bien! ¡Diez fresas! ¡Diez fresas! ¡Vaya! ¡Vaya! ¿Y si ahora pides 10 guisantes? ¡Diez guisantes! ¡Diez guisantes! ¡Diez guisantes! ¡Oh, pobre Pato! ¿Podéis decirle a Pato cuántos corazones hay? ¡Diez! ¡Diez corazones! ¡Eso es! ¡Diez! Me temo que no estáis cogiendo muchos peces ¡Ese sí que es grande! ¡Ese sí que es grande! ¡Muy grande! ¡Pato, Pocoyo, no estaréis enfadados, ¿verdad? ¡Diez guisantes! 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 Voy con mi barca y llevo mi caña de pescar Si veo un perno me olvido de usar la red caña, que pes, barco, bote, paro Ven con tu barca y lleva tu caña de pesca si ves un perno te olvides De usar la red De usar tu red El jardín Hola, Pato ¿Estás cuidando tu jardín? ¡Qué flores tan bonitas! ¡Flores! Eso es Son flores Voy a plantar ¿Vas a plantar flores, Pocoyo? Pato dice que si quieres plantar flores Antes tienes que leer el libro ¡El baile de los hermanos marcianos! ¡Planta! 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 ¡Es una planta! ¡Regadera! 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 ¡Es una regadera! ¡Regadera! ¡Flores! 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 El baile de los perro ¡Flores! Para que crezca una flor Primero tienes que plantar una semilla Con cuidado Después Tienes que regarla ¡Un vaso con agua! ¡Qué bien! ¡Ah! ¡Vaya! ¡También necesita luz! ¡Bien hecho, Pato! Pocoyo, ¿no deberías cuidar mejor la semilla? ¡Mira, Pocoyo! ¡Está creciendo! ¡Adivina el animal! ¡Hola, Pocoyo! ¡Ah! ¡Ya veo! ¡Estás muy concentrado en ese dibujo! ¿Sabes lo que es? ¿Y si unimos los puntos para terminar el dibujo? ¿Y ahora, Pocoyo, sabes qué animal es? ¿No? ¡Unamos más puntos! ¿Ahora ya sabes el animal, Pocoyo? ¿Podéis decirle a Pocoyo lo que es? ¡Es un león! ¡Un león! ¡Un león! ¡Un león! ¡Un león! ¡Ajá! ¡Un león! ¡Ajá! 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 ¿Tu flor? Pocoyo quiere ver tu flor, Pato! Flor mala No, espera, Pocoyo No es culpa de la flor Pato te dijo que primero leyeras el libro Mejor así ¿Podéis decirme lo que es? ¡Es una flor! ¡Una flor! ¡Una flor! ¡Flores! ¡Lo conseguiste, Pocoyo! ¡Una semilla! ¡Una semilla! ¡Regadera! ¡Una regadera! ¡Sol! ¡Sol! ¡El sol! ¡Planta! ¡Planta! ¡Una planta! ¡Flor! 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 ¡Una flor! ¡Jardín! 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 ¡Un jardín! ¡Preparados! ¡Listos ya! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Hola, Eli y Pato! ¿Qué estáis haciendo? ¡Carrera! ¡Ah, ya veo! ¡Vais a hacer una carrera! ¡Qué divertido! Muy bien, de acuerdo todo el mundo a sus puestos... ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! ¡Y Eli va en primer lugar! ¡Seguida de Pocoyo, segundo! ¡Y en tercer lugar va Pato! ¡Pato! 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 ¡Espera! ¡Ahora Pato va el primero! ¡Pobre Selly y Pocoyo! ¡Busca en la red con Eli! ¡Hola, Eli! ¡Eli, Eli, Eli! ¡Busca, busca, Eli! ¡Pocoyo quiere que busques una palabra en tu ordenador! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Eli está buscando algo rápido! ¡Rápido! ¡Sí, eso es rápido! ¡Muy rápido! ¡Más, más, más, más! ¡Despacio! ¡A Pocoyo le gustaría ver algo que vaya despacio! ¡Esto sí que va despacio! ¡Muy despacio! ¡Gracias, Eli! ¡Gracias, Eli! ¡Sí, gracias, Eli! ¡Bien hecho! ¡Sí, Pato! ¡Todavía eres el primero! ¡Oh, no! ¡Ahora va segundo! ¡Eli es la primera! ¡Vaya! ¡Ahí va Pocoyo! ¿Podéis decirme quién va en primer lugar? ¡Eli! ¡Eli va a la primera! ¡Sí, tenéis razón! ¿Y quién es el segundo? ¡Pato es el segundo! ¡Es Pato! ¡Así es! ¿Y quién va a tercero? ¡Pocoyo es el tercero! ¡Pocoyo! ¡Eso no está bien! ¡Adivina el animal! ¡Hola, Pocoyo! ¡Ah, ya veo! ¡Estás muy concentrado en ese dibujo! ¡Hola! ¿Sabes lo que es? ¿Y si unimos los puntos para terminar el dibujo? ¿Y ahora, Pocoyo? ¿Sabes qué animal es? ¿No? ¡Unamos más puntos! ¿Ahora ya sabes el animal, Pocoyo? ¿Podéis decirle a Pocoyo lo que es? ¡Es un cerdo! ¡Un cerdo! ¡Eso es! ¡Un cerdo! ¡Bien hecho! Parece que Pocoyo sigue en primer lugar ¡Y aquí llega Nelly y Pato! ¡Oh, no! ¡Algo les pasa a los coches! ¡Y también al de Pato! ¡Y mirad! ¡Éli y Pocoyo continúan la carrera a pie! ¡Bien! ¡Qué bien! ¡Todo el mundo ha llegado el primero! ¡Menuda carrera tan emocionante! ¡Imperado carrera tan emocionante! ¡Compleo! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! ¡Quiero! ¡Segundo! ¡Tercero! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Esto! ¡Esto! ¡Preparados, listos, ya! ¡Primero, segundo, tercero! ¡Primero, segundo, tercero! ¡Preparados, listos, ya! ¡Vamos de camping! ¿Qué estáis haciendo? ¿Una tienda de campaña, un saco de dormir y una hamaca? ¡Camping! ¡Ah, ya veo! ¡Os vais de camping! ¡Estupendo! ¡Una linterna! ¡Buena idea! ¡Pronto se hará de noche! ¡Eli también tiene una linterna! ¡Pato, ¿te has traído una linterna? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Eso es una linterna? ¡No! ¡Es una flor! ¡Es una flor! ¿Y eso es una linterna? ¡No! ¡Es un patito de goma! ¿Y esto? ¡Una linterna! ¡Ahora sí! ¡Es una linterna! ¡Bien hecho, Pato! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vaya! La siesta de Pajaroto ¿Una hamaca? ¡Hamaca! ¿Una tienda de campaña? ¡Tienda de campaña! Un saco de dormir Un saco de dormir Saco de dormir Adiós En fin Buenas noches Buenas noches ¡Vaya! 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 ¡Sí que da miedo! Bueno, ya es hora de irse a dormir ¡Vaya! ¡¿Qué ha sido eso? Pocoyo Pato ha escuchado un ruido espeluznante ¡Ahí está otra vez! No os preocupéis Seguro que no es nada Menú de números Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Llegó la hora de comer algo rico Me parece que Pato ya está listo para pedir Dos Plátanos Muy bien Tres plátanos Oh, vaya ¿Y si ahora pides Dos piñas? Dos piñas Dos piñas Pobre Pato ¿Podéis decirle a Pato cuántos corazones hay? ¡Dos! ¡Dos corazones! ¡Eso es! ¡Dos! ¡Dos! Ya es de día, por fin Otra vez ese ruido ¿Podéis decirle a nuestros amigos de dónde viene ese ruido? ¡Del árbol! ¡Viene del árbol! Solo era pajaroto Bueno, ya es hora de recoger todo Ha sido una noche muy larga Tengo una tienda Tiene una hamaca Una linterna Acampada Junto a un árbol Bajo las estrellas Duergo en mi saco Acampada Tiena Tiena Mamaca Cisterna Saco de dormir La, 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 la Acampada Acampada Tenis para todos Hola, Pato Eso es una raqueta Y una pelota ¿Y qué vas a hacer con eso? Tenis ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! Parece que Valentina también quiere jugar Eli dice que eres un poco pequeña para jugar al tenis ¡Y el ganador es Pato! Los cuentos de Pocoyo Hola, Pocoyo ¿Qué es eso? Cuento Vaya Me parece que Pocoyo quiere contaros un cuento Érase una vez Un dinosaurio que quería participar en los Juegos Olímpicos Así que su amiga la hormiga decidió ayudarle a entrenar Tenía que correr Nadar Y montar en bicicleta El dinosaurio estaba muy cansado Pero la hormiga le decía que tenía que continuar Por eso siguió corriendo Nadando Y montando en bicicleta Y al final Ganó Fin ¿Podéis decirme qué tiene Eli en la mano? ¡Es una raqueta! Sí Es una raqueta Fantástico ¿Y podéis decirme qué es eso? ¡Es una pelota! ¡Pelota! ¡Cuidado, Valentina! ¡Cuidado, Valentina! ¡Pato gana de nuevo! Puzzle de figuras Un triángulo Triángulo Un rectángulo Rectángulo Un óvalo Óvalo Triángulo Rectángulo Óvalo ¿Qué es eso, Pocoyo? ¡Sumarino! ¡Ya veo! Has hecho un submarino con Triángulos Óvalos Y rectángulos ¡Robot! ¡Un robot! ¿Podéis decirme los nombres de las figuras? ¿Qué son? Triángulos ¿Y estas? Rectángulos ¿Y estos? Óvalos ¡Genial! Triángulo Rectángulo Óvalo ¡Qué partido tan emocionante! ¿Quién ha hecho eso? ¿Valentina? ¿Valentina? ¡Toma! ¡Mirad eso! ¡Valentina! ¡Ha ganado Valentina! Supongo que no hace falta ser grande para ganar Tenis Soy el mejor Doy un revés Juego muy bien Con mi raqueta Tenis Lo paso bien Doy un revés Gano este set Juego otra vez ¡Pelota! ¡La la 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 la! ¡Raqueta! ¡La la la la! ¡Tres! ¡La la la la! Tenis Soy el mejor ¡Ja ja! Doy un revés Juego muy bien Con mi raqueta Tenis Lo paso muy bien Voy a sacar Vuelvo a jugar Ser tenista Es genial ¡Vamos! Ollo en uno ¡Hola, Eli! Lo siento Parece que Eli está jugando al golf ¿Tiene su palo de golf? ¿Su pelota de golf? Y ahí está el hoyo ¿Podéis decirle a Pocoyo a qué está jugando Eli? ¡Golf! ¡Al golf! ¡Sí, sí! ¡Al golf! ¿Qué juego? La siesta de Pajaroto Hola, Pocoyo ¿Una bolsa de golf? ¡Bolsa de golf! ¿Una bandera? ¡Bandera! Un campo de golf Pocoyo Pocoyo Campo de golf Adiós ¡Golf! En fin Buenas noches ¿Podéis decirle a Pocoyo ¿Qué es eso? ¡Un palo de golf! ¡Es un palo de golf! ¿Y eso? ¿Podéis decirle qué es? ¡Una pelota de golf! ¡Es una pelota de golf! ¡Muy bien, Eli! ¡Se ha quedado muy cerca del hoyo! ¡Oh! ¡Yupi! Pocoyo Tienes razón, Eli Eso no ha estado bien ¡La ruleta de los colores! ¡Bienvenidos al programa! El color de hoy es... El rosa ¡Muy bien! ¡Tenéis que encontrar algo rosa! ¡Adelante! Mmm... Algo rosa ¡De acuerdo! ¡Veamos esas fotos! Una pelota rosa Una caja rosa ¡Y una flor rosa! ¡Bien hecho! ¡A seguir buscando! Una puerta rosa Una puerta rosa ¡Perfecto! Un vaso rosa ¡Precioso! Y esto... ¿Sabéis lo que es? ¡Un marciano rosa! ¡Eso es! ¡Un marciano rosa! ¡Hurra por el rosa! Lo siento ¿Jugamos? ¡Sí! ¡Vamos a jugar otra vez! ¡Buen golpe, Eli! ¡Vaya! Bueno, Eli te va a ayudar, Pocoyo ¡Pocoyo! ¡Wow! ¡La pelota ha entrado en el hoyo! ¡Hurra! ¡Qué juego tan divertido! Tengo una bolsa con palos de golf ¿Ves la bandera al final? Es importante prestar atención Para aprender a jugar Golpea con fuerza la bola Que entre en el hoyo y así ganarás Bolsa de golf Ollo Pelota Banderas Palo de golf Golpea con fuerza la bola Que entre en el hoyo y así ganarás Piratas Piratas Vaya ¿Una bandera pirata? Nuestros amigos están algo cambiados Tienen un catalejo Pocoyo tiene un parche en el ojo Un mapa Y tienen un mapa Son piratas Son piratas Son unos piratas buscando un tesoro Pirañas 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 Ten mucho cuidado, pirata Pocoyo Los cuentos de Pocoyo Hola Pocoyo ¿Qué es eso? Un cuento Vaya Vaya Me parece que Pocoyo quiere contaros un cuento Érase una vez un dinosaurio Que quería ir a una isla Entonces se subió a un barco Pero el barco se hundió Entonces se montó en un bote Y el bote se hundió también Por lo que empezó a nadar Y cuando llegó a la isla Llamó por teléfono a su amiga la hormiga Le pidió a la hormiga que viniese también a la isla Por lo que la hormiga se subió al barco Pero el barco se hundió Entonces la hormiga se montó en un bote Y el bote se hundió también Por lo que la hormiga empezó a nadar Y cuando la hormiga llegó a la isla Construyeron un precioso castillo de arena Y se lo pasaron fenomenal Fin Nuestros piratas están todavía buscando el tesoro Me parece que Pato ha visto algo ¿Podéis decirle a Pocoyo ¿Qué ha visto Pato? ¡El cofre del tesoro! ¡Ha visto el cofre del tesoro! ¿Podéis decirle a Pocoyo Lo que ha utilizado Pato para ver el cofre del tesoro? ¡El catalejo! ¡Ha usado el catalejo! ¿Qué ves Pocoyo? ¡Cofre del tesoro! ¿Y eso? ¿Qué es? ¡Un monstruo! ¡Un monstruo vigila el cofre del tesoro! ¿Cómo conseguirán el tesoro nuestros piratas? ¡La ruleta de los colores! ¡Bienvenidos al programa! ¡El color de hoy es... ¡El naranja! ¡Que todo el mundo busque algo naranja! ¡Algo naranja! ¡Veamos lo que podéis encontrar! ¡Muy bien! ¡Vamos a ver vuestras fotos! ¡Una tienda de campaña naranja! ¡Una bandera naranja! ¡Un bloque naranja! ¡Bien hecho! ¡A seguir buscando cosas naranjas! ¡Una zanahoria! ¡Sí, es naranja! ¡Una llave naranja! ¡Excelente! ¿Y esto sabéis lo que es? ¡Un marciano naranja! ¡Un marciano naranja! ¡Muy bien! ¡Hurra por el naranja! ¡Bravo! ¡Los piratas han llegado a tierra! ¡Corre, tesoro! ¡Oh, no! ¡El monstruo se ha despertado! ¡Corre, Pocoyo! ¡Corre! ¡Y las pirañas! ¡Corre, pato! ¡Corre! ¡Bombayam! ¡Vamos a abrir el cofre del tesoro! ¡Oh! ¿Podéis decirme qué es eso? ¡Un mapa! ¡Es otro mapa! ¡Otro tesoro que buscar! ¡Adelante, Pocoyo! Somos pequeños piratas Tenemos un mapa y un catalejo ¡Vamos! Surcando los mares Por nuestra bandera Nos conocerás Son los piratas Buscando un tesoro Tenemos un mapa Que indica el lugar Son los piratas Surcando los mares Mirando por el catalejo ¡Conte del tesoro! ¡Conte del tesoro! ¡Cantalejo! ¡Mapa! ¡Barco! 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 Somos piratas Buscando un tesoro Tenemos un mapa Que indica el lugar ¡Somos piratas! Surcando los mares Mirando por el catalejo La casita de Eli Hola, Eli Una casa ¡Qué bonita! La puerta El tejado El tejado es la parte de arriba de la casa Y la ventana ¡Estupendo! Hola, Pato Hola, Pocoyo ¡Casa! ¡Una casa! ¡Eso es! Tenéis que tener mucho cuidado Es la casa de Eli Pocoyo Pato Ten cuidado ¡Qué desastre! ¡El baile de los hermanos marcianos! Lámpara Lámpara ¡Es una lámpara! Llave ¡Llave! ¡Es una llave! Teléfono ¡Teléfono! ¡Es un teléfono! ¿Podéis decirle a Pocoyo y a Pato qué es eso? ¡Tejado! ¡Es el tejado! ¡Tejado! ¡El tejado! ¡Muy bien! ¿Podéis decirles qué es eso? ¡Puerta! ¡Es la puerta! ¡Puerta! ¡La puerta! ¡Muy bien! ¿Y eso qué es? ¡Ventana! ¡Es la ventana! ¡Ventana! ¡Muy bien! ¡Nosotros construimos! ¡Buena idea! ¡Tarán! ¡Qué desastre! ¡Pobre Ellie! Adivina el animal Hola, Pocoyo Ah, ya veo Estás muy concentrado en ese dibujo ¿Sabes lo que es? ¿Y si unimos los puntos para terminar el dibujo? ¿Y ahora, Pocoyo? ¿Sabes qué animal es? ¿No? Unamos más puntos ¿Ahora ya sabes el animal, Pocoyo? ¿Podéis decirle a Pocoyo lo que es? ¡Serpiente! ¡Es una serpiente! ¡Serpiente! ¡Sí! ¡Es una serpiente! ¡Muy bien! Eso está mejor El tejado se coloca en la parte superior de la casa La ventana La ventana va ahí ¡Genial! Y la puerta La puerta va ahí ¡Perfecto! ¡Bien! ¡Qué casa más bonita! Hagamos una casa Tenemos las paredes y el tejado La puerta ya está aquí Y también la ventana Y también la ventana Casa Tejado Pared Puerta Ventana Vamos a hacer la casa Pongamos las paredes y el tejado Una puerta también Y aquí va la ventana En el cine Hola, Pato ¿Qué haces? Tienes asientos Una pantalla Y un proyector ¡Ah! ¡Ya veo! ¡Es un cine! ¿Vais a ver una película? ¡Estupendo! ¿Dónde está el público? ¡Vaya! ¡Vaya! Busca En la red Con Eli Hola, Eli Eli, Eli, Eli Busca Busca Eli Pocoyo quiere que busques una palabra en tu ordenador Tele Tele Eli está buscando Tele ¡Ah! ¡Mirad! Pato está viendo la tele Tele Eso es, Pocoyo Tele ¡Muy bien! Más, más, más Radio De acuerdo, Eli Busquemos radio Radio Sí, Pocoyo Pato está escuchando la radio ¡Qué bien! Gracias, Eli Sí, gracias, Eli ¡Bien hecho! ¿Podéis decirle a Eli ¿Qué es eso? ¡Asientos! Son los asientos Eso es Son asientos ¿Podéis decirle a Pajarito ¿Qué es eso? ¡Pantalla! ¡Es la pantalla! Una pantalla ¡Muy bien! ¿Y eso qué es? ¡Proyector! ¡Es un proyector! ¡Un proyector! Eso es Muy bien ¡Que empiece la película! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Mirada, Pato! ¡Mirada, Pato! ¡Uy! ¡Qué gracioso! ¡Vamos, Pato! ¡Por favor! ¡No te enfades! Puzzle de figuras Un triángulo ¡Triángulo! Triángulo Un rectángulo Rectángulo Un cuadrado Cuadrado ¡Ah! ¿Qué es eso, Pocoyo? Casa Ya veo Has hecho una casa con triángulos Rectángulos Y cuadrados Y cuadrados Castillo Un castillo ¿Podéis decirme los nombres de las figuras? ¿Qué son estas? Triángulos ¿Y estas? Rectángulos ¿Y estas? Cuadrados Triángulo Rectángulo Cuadrado Pocoyo quiere que te sientes Pantalla Aquí está la pantalla Unas palomitas Y el proyector ¡A disfrutar de la película! ¡Estupendo! ¡Vaya película! ¡Buen trabajo, Pato! ¡Luces! ¡Cámara! ¡Acción! Hoy vamos todos al cine La entrada tienes que llevar Busca tu asiento y está listo el proyector La película va a empezar Proyecto Pantalla Asiento Tele Radio Hoy vamos todos al cine La entrada tienes que llevar Busca tu asiento y está listo el proyector La película va a empezar El circo Hola a todo el mundo Hola ¿Qué pasa? Circo ¿Un circo? ¡Ah! Ya veo Malabarista Un malabarista Acróbata Un acróbata Payaso Y un payaso ¡Guau! ¡Que comience el espectáculo! Los cuentos de Pocoyo Hola Pocoyo ¿Qué es eso? Un cuento Érase una vez Un dinosaurio que fue al zoo Se lo estaba pasando genial Así que llamó a su amiga la hormiga El dinosaurio le preguntó si quería ir también al zoo La hormiga fue al zoo Pero el dinosaurio ya no estaba allí Porque estaba en el museo Se lo estaba pasando también que volvió a llamar a su amiga la hormiga Y le dijo que fuera al museo La hormiga fue al museo Pero el dinosaurio ya no estaba allí Porque estaba en el cine Le gustó tanto la película que volvió a llamar a su amiga la hormiga Y le dijo que fuera al cine Entonces la hormiga y el dinosaurio vieron la película juntos La película era sobre un zoo Un museo Y dos amigos que iban al cine Fin ¡Os presentamos! ¡A Pocoyo! ¡El malabarista! ¡Guau! ¡Oh, oh! ¡Vaya! ¡Y ahora! ¡Eli la acróbata! ¡Increíble! ¡Damas y caballeros! ¡Pato el payaso! ¡Pato el payaso! ¡Pato el payaso! ¡Pato el payaso! ¡Qué bueno! ¡Es un circo maravilloso! ¡La ruleta de los colores! ¡Bienvenidos al programa! ¡El color de hoy es... ¡El blanco! ¡Todos a buscar algo blanco! ¡Algo blanco! ¡Veamos lo que podéis encontrar! Muy bien, veamos vuestras fotos Un champiñón blanco Una taza blanca Un plato blanco ¡Bien! ¡A seguir buscando cosas blancas! Un ordenador Sí, es blanco Una almohada blanca ¡Excelente! ¿Y esto... ¿Sabéis lo que es? ¡Un oso blanco! ¡Un oso blanco! ¡Muy bien! ¡Hurra por el blanco! ¡Hola, chicos! ¿Qué hacéis? ¡Entradas! ¿Tenéis entradas para... ¡El circo! ¡Damas y caballeros! ¡Chicas y chicos! ¡Pocoyo os presenta... ¡Eli! ¿Podéis decirme lo que es Eli? ¡No! ¡Arróbata! ¡Muy bien! ¡Pato! ¿Y Pato? ¡Pato! ¡Pato es un payaso! ¡Pocoyo! ¿Y qué es Pocoyo? ¡Malabarista! ¡Es un malabarista! ¡Es un circo excelente! ¡Bienvenidos al circo! ¿Estáis listos para la función? ¡Sí! ¡Un malabarista! ¡Jugando con pelotas de colores! ¡Oh! ¡Una trapecista! ¡Volando por el cielo! ¡Uh! ¡También tenemos un payaso muy gracioso! ¡Que os hará reír! ¡Bienvenidos al circo! ¡Lo pasaremos bien! ¡Malabarista! ¡Arróbata! ¡Payaso! ¡Cine! ¡Ceo! ¡Todo! ¡Cinco! ¡Bienvenidos al circo! ¡Lo pasaréis! ¡Lo pasaréis! ¡Lo pasaréis! ¡Muy bien! ¡Gracias!